Hola, soy Dolores Redondo y soy la autora de la novela Todo esto te daré, que ha sido adaptada para una serie en Francia. Les diría que es una historia universal que habla de la codicia, de la pertenencia, de hasta qué punto pesa el nombre y apellido de tu familia, también del amor más poderoso que la muerte. Emmerich Fabre, laissé un mensaje. Chéri, est-ce que t'arriveras à te libérer la semaine prochaine ? Je t'aime. Votre mari a été victime d'un accident de la route. Il a déjà été identifié par un son frère, Chauffré. Emmerich ne voit pas sa famille depuis 20 ans. Votre mari et sa famille sont des gens extrêmement importants dans nos collines. Je suis le mari d'Emmerich, madame. Jamais un Fab de Castellemore ne s'abaisserait une union si révoltante. Je désigne comme seul et unique légataire mon bien-aimé époux, Manuel Ortigosa. Sans votre signature, plus rien ne peut se faire. Tout sera figé. Non j'ai participé directement en la escritura del guion, mais j'ai été près du guioniste, avec lequel j'ai maintenu une excellente relation. Et c'est quelqu'un très entrañable pour moi, parce qu'il se sentia très honré de adaptar mon travail. Sin embargo, si he estado en los rodages y esto me ha gustado muchísimo, poder compartir con los actores, verles trabajar, verles en su día a día, en lo cotidiano, que creo que siempre da una lectura diferente para el escritor, ver cuánta gente participa. Non, quand j'ai écrit la novele, comme toujours que j'ai écrit, me debo seulement à la histoire. J'ai été en ce scénario, vivant ces vies, et c'est pour moi la expérience plus intime et potente que j'ai pu expérimenter. Léer me encanta, mais j'ai écrit, c'est beaucoup plus. La novele est protagonisée par un escritor, et je parle beaucoup de les places interiores auxquels que j'ai quand j'ai écrit. C'est justement une novele en laquelle j'ai parlé de mon mode de j'ai écrit. Totalmente, están todos los elementos primordiales, son fieles a la razón por la que yo escribí la novela. Realmente la serie trata de estos temas, de los mismos de los que trata la novela, y en el hecho de que se la hayan llevado a otro lugar y haya habido esos cambios, hay también mucho afecto para el escritor. Sí, me hacen sentir, me hacen sentir muy querida, el hecho de que exista el deseo de hacer lo propio reconoce por una parte lo universal que es la historia, que puede ser contada en Francia, en Islandia o en Noruega, pero a la vez es un gran cariño para el autor. Sí, una historia que no fuera universal no podría sacarse de ese ámbito y contarse en otro lugar. Me quieren y yo les quiero, no puedo decir otra cosa. Siento que he conectado... Traduce hasta ahí, por favor. Primero que esto. Tiene que ver, haciendo ya un análisis literario, tiene que ver con la honestidad. Estoy segura de que en el fondo lo que les gusta es descubrir que hay elementos que son comunes a toda la humanidad. independientemente de las culturas, el amor, la vida, la muerte, el empeño de la lucha cotidiana. Y sobre todo algo que es una constante en mis novelas que es enfrentarse a ese momento de algo desconocido, de algo que rompe las reglas de tu vida hasta ese momento y tienes que volver a reinventarte. En todas mis novelas llueve, en todas mis novelas hay un perro y en todas mis novelas las personas se les cae su vida y tienen que buscar una verdad. Y es una verdad que duele. Bueno, ya hoy lo estamos comprobando. Hay muchísimo interés. Hay personas que lo han adquirido para otros países y hay muchísimo interés de otros por seguir viendo para descubrir un poquito más porque realmente están interesados. Así que creo que sí.